Hola YouNowers, ¿cómo están? Una noticia que está en desarrollo, una noticia que pues afecta a todo Panamá, obviamente, solamente a Panamá y a todo el que está en Panamá con esta moneda resulta ser que la moneda de un dólar, la moneda, perdón, la moneda de un Balboa porque ese es el nombre, la moneda de un Balboa, ya que nosotros no teníamos una denominación en algunos momentos de la historia hemos tenido monedas de un Balboa, ¿verdad? pero no la teníamos como tal desde la época en la cual fue acuñada en el gobierno de Ricardo Martinelli por eso se le llama el Martinelli, resulta ser que ahora según explica, ¿verdad? el gerente general del banco general Javier Carrizo van a ser sacadas de circulación los Martinelli, en buen Panamá le decimos así, ¿no? se está trabajando en un proyecto ley con urgencia, dice así, yo no sé la verdad es que conozco la importancia de sacar esta moneda del mercado creo que es un desacierto porque el origen, que todavía no recuerdo muy bien por ahí me ayudarán, me lo escribirán en los comentarios el origen y la intención de la moneda del Balboa era para darle circulación y bastantes facilidades a lo que es la moneda nacional probablemente por eso de que en algún momento los billetes de un dólar americanos, estadounidenses, podrían deteriorarse o había una baja producción tener esa moneda siempre sería una opción para tener aquí como tenemos la moneda de 50 centavos la moneda de 25 centavos, la moneda de 5 centavos y la moneda de 10 centavos, la moneda de 1 centavo todas tienen alguna denominación el centavo sale hurracá y así, creo que en la de 5 centavos sale el número 5 o si no, zarazotillo por decir un ejemplo, siempre hay una conmemoración de algún evento alguna cosa histórica muy bonitas las monedas que más allá de bonitas son funcionales para el comercio aquí en Panamá yo no soy una persona crítica de la moneda del Martinelli creo que es una moneda que siempre que yo la he utilizado me ha funcionado, me ha servido sé que a veces tener un montón de esas monedas es incómodo y que siempre en los locales en los negocios te la dan y te dan eso y te dan un montón de esas bueno, al sacarla volvemos a creo que echemos para atrás porque al sacarla entonces dependeremos mucho del dólar del billete esa moneda ese billete de dólar que tanto pasa de mano en mano se desgasta y es creo que el billete más utilizado en el mundo el dólar Washington un billete de un dólar creo que la moneda del Martinelli funcionó funcionó perfectamente yo nunca yo nunca tuve problema más allá de que una vez dice que yo tenía yo fui donde donde una chinita dice que se vi que esa moneda era falsa la verdad yo la agarré con la otra yo casi no noté diferencias en fin luego se la metí al banco y el banco me la aceptó tantas cosas tantas historias tú tendrás tu historia de la moneda en lo personal no tiene nada que ver que haya sido Martín si lo hubiera hecho Mireia si lo hubiera hecho el toro lo hubiera hecho Martín me da igual es una moneda que me sacó de muchos apuros porque los billetes de un dólar no hay a veces no hay vamos a ver qué pasa si van a suplantarla con otra moneda o vamos a tener nuestro primer billete nacional qué bonito sería o que se puede suplantar porque sacar algo para no poner nada no creo que está es como cuando tú le compras viste una ropa nueva a tus hijos pero la ropa viejita hay que ir sacándola porque vamos vamos creciendo vamos cambiando pienso yo yo no sé cómo hacer esto si tú eres un acumulador o eres una acumuladora y ya la gaveta el cajón o el guardarropa el closet que tienes ya no caben las cosas no importan tú la vas a meter ya las metes en bolsas pláticas o en canatas cómo haces tú yo no yo cuando ya una ropa se compra una ropa nueva se va sacando la viejita pues no sé acá al sacar la moneda del Balboa porque es una moneda de un Balboa no se llama Martinelli se llama moneda es un Balboa verdad República de Panamá un Balboa entonces al no ponerle nada para suplantarla pues es preocupante es preocupante porque estamos echando para atrás así como echamos para atrás cuando sale de aquí Digicel cuando sale de aquí claro y ahora solo queda el monopolio de más móvil contra Tigo y así y así en muchas otras cosas donde no hay opciones no hay un mercado estamos echando para atrás independientemente de que sea o no sea que te guste o no te guste la moneda te sacaba de apuro y era una cosa de rápido movimiento a nivel nacional a nivel interno por ahí dicen no porque esa moneda no vale nada afuera pero acaso el Colón la Lempira el Cruzeiro el peso argentino el peso mexicano verdad el Quetzal esas monedas valen algo aquí yo te pregunto ¿eso vale algo aquí? el Dracma la Dracma en la India no sé eso el Rublo ¿vale algo aquí? ¿eso vale algo? un euro ¿un euro vale algo aquí? no tienes que ir a una casa de cambio para convertirlo verdad ahora si tú me quieres decir que una casa de cambio no cambian los Martinelli ok esa es otra cosa ¿por qué? no lo sé si es una moneda legal constitucionalmente legal ya entonces los bancos la superintendencia los gobiernos o los ministerios de economía o el que tenga que ver con eso tiene que hacer cumplir de que esa moneda sea de curso legal en una casa de cambio pero ese no es asunto mío y no me voy a meter en ese problema ¿verdad? porque si usted viene con un peso argentino un peso mexicano un rublo ruso un dracma un yuan chino o un yen japonés aquí hay casas de cambio que te cambian esas monedas o esos billetes ¿verdad? yo no sé por qué Panamá no hizo la presión correcta o correspondiente ¿verdad? de hacer que el balboa como moneda ¿verdad? no quiero pensar que son estupideces ¿no? que porque lo hizo Martínez no le vamos a importar es totalmente una tontería porque recuerdo que en el gobierno de Mireia ella sacó una moneda conmemorativa del canal y así Torrijos tenía una yo la tuviera eso es plata yo antes era de lo que decía si tú no quieres los Martínez dámelos a mí ahora yo no los quiero ya no los quiero pero ¿por qué no los quiero? porque ya no valen ya no van a valer los van a retirar pero cuando mientras sea una moneda de uso legal en Panamá si tú no quieres los Martínez dámelos todos pero gratis no pienses que te voy a dar algo a cambio no, no dámelos todos a mí tú no los quieres dámelo es más dámelos ya si tú quieres y yo voy al banco y los cambio porque así así anda Panamá y algunas cabecitas algunas cabecitas llegó el pescado llegó algunas cabecitas algunas cabecitas verdad de Panamá andan así bueno si se tiene que sacar que se saque que se saque se está trabajando en un pleito ley de planta de urgencia para dar solución a eso y retirar otras monedas de este sistema ya pronto porque el ministro de los designados también tiene conocimiento de tipo así yo veo porque los míos me cederá resultados el Banco Nacional sería encargado de recoger estas monedas si el Banco Nacional sería encargado de recoger la pared bien ya está encárguense pues y que vengan los dólares porque no no podemos quedar sin la moneda o sin los billetes porque después que el lío de la China no hay dólar se llevaron todos los Martinelli no hay dólar puro cuara me van a dar puro peso puro 10 centavos Dime como decimos nosotros you know brah